Huellitas Amecameca Huellitas Amecameca es un refugio para perros en situación de calle. Ubicado en Santiago Coutenco, perteneciente a Amecameca, este refugio actualmente alberga 94 perros y 27 gatos, que Maribel, propietaria y directora de la asociación, ha rescatado a lo largo de 10 años. Siempre he rescatado, pero rescataba uno o dos perros, hasta que tuve un caso muy fuerte en la Ciudad de México, que fue en una colonia agrícola oriental, que si no me venía nada, los perros eran 35, entonces cuando yo decido, pues dónde los voy a poner, porque no era tan fácil pagar pensiones, y por hacer desde el destino, pues, llegué a Amecameca, porque realmente yo me conocía, empecé a estudiar la zona y me gustó, realmente me gustó, vine y ya puse el albergue aquí en la calle Insurgentes, ahí empezamos, de Insurgentes me fui a Senclalpa, y de Senclalpa me vine para acá, y aquí ya tenemos dos años y medio, ya tenemos dos años y medio. Como muchos otros, no dispone de los recursos suficientes para darles hogar y cuidado a todos los canes que se encuentran en la calle, es por eso que los perros rescatados son los que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Lo que yo considero para traerlo es que esté el perro enfermo, ahí no los dos, que esté atropellado, perros con sarna, inmediatamente esos los rescató, porque sufren bastante maltrato en la calle, y posterior a eso los bebés, o sea todos los bebés también los traigo porque no sobreviven en las calles, y pues va haciendo como un orden, después de ellos vienen las mamás que están ya embarazadas, y que de alguna manera no se les puede interrumpir el embarazo, porque yo no soy de esa idea, yo soy pro vida, entonces también todas las mamás cargadas se vienen para acá. A los perros jóvenes pues a veces los alimentan en la calle, pero pues no pueden traerlos a todos desafortunadamente, esa es la prioridad para rescate. Huellitas Amecameca fue uno de los colectivos animalistas que brindó atención a los perros envenenados en el centro de Amecameca el 25 de septiembre del año pasado. El refugio se sostiene a través de donaciones económicas o en especie, o bien en labores de rescate, protección, cuidado y búsqueda de nuevos hogares para los canes. Por favor pues en lo que gusten y apoyar, creo que la primera es adoptar, si vienen y adoptan a mi me dan como esa oportunidad de volver a rescatar a otro perrito y traerlo, entonces la primera que les pido pues es adoptar, la segunda que nos apoyen con el tema de las cloquetas, todo lo que es en especie lo pueden traer o nosotros pasamos a recogerlo, les pido que nos apoyen en ese tema de los motivos, somos muy transparentes en esa situación, incluso no vivo yo aquí en el albergue porque yo tengo que trabajar, entonces es muy claro, si tú me das mil pesos, me dices para que los ocupas o los puedes donar incluso directo al veterinario o para comprar el material, entonces les pido que nos apoyen muchísimo, necesitamos mucho apoyo, y hay muchísimo perro abandonado aquí en Amecameca y los alrededores, entonces para que nosotros podamos continuar con la labor y necesitamos apoyo también de todos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!